Comienza la fiesta de bienvenida del Monster World Poker Tour, torneo de campeones aquí en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. ¿Qué te gustó de la World Poker Tour? Lo que me gustó de la World Poker Tour es que es la World Poker Tour, así que tengo que viajar al mundo para ir a trabajar. Mi favorita, wow, probablemente la gente, honesto. Me encanta el staff, me encanta todo lo que pasa. Me encanta, y los torneos son geniales. ¿Qué significa que te gustó estar aquí en el torneo de campeones? Bueno, respecta la torneo de todos los ganadores de los últimos 15 años, pero tenemos un gran respeto para ellos, así que es un honor que están aquí para jugar este evento. Bueno, aquí están jugando contra el Best de la Biblia del mundo, con los campeones de internacionales. Así que es bueno para probar, y también al mismo tiempo, es bueno para terminar la temporada con la Biblia del mundo. ¿Y quién crees que va a ganar? Me. Ah, probablemente me. Probablemente me o uno de los germans. Me. Me, no doubt. Me. 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 Me.